Particularmente tenemos una puntera exclusiva para que el cliente pueda ver todas las ofertas que tenemos semanalmente, normalmente lo tenemos para los fines de semana y bueno, particularmente esta vez tenemos una promoción que dura 15 días así que trabajamos como para que el cliente tenga oportunidad de llevarlo en toda la semana. Bueno, son realmente interesantes todas las propuestas, todas las ofertas que tienen pero hay una línea particular, lo que tiene que ver en cuanto a Quilmes Lata hay una justamente promoción quincenal, bueno, contarnos de qué se trata. Bueno, esta vez estamos por poner una oferta que es la Quilmes Lata clásica de 473 que está, la promoción es llevando dos unidades, te llevas gratis una stove o dos y llevando una roja o dos y llevando una 0.0 a 2.29,80 el combo. Esto está vigente desde el día lunes pasado y va a seguir lo que resta de esta semana y toda la semana que viene, así que pueden aprovechar. Y además, bueno, tenemos las demás ofertas que están por el día de hoy y el día de mañana que también la pueden encontrar aquí en Casa Central y en sucursales. Bueno, si viene una semana también muy especial comercialmente hablándolo, ¿no? Como es la Semana de la Luzula y Cadena Centro Integral de Compras se ha preparado para eso también, ¿no? Nos estamos preparando para eso, estamos, bueno, dándole una linda pinta al evento. Bueno, hicimos, bueno, son eventos, armamos todo lo que es golosinas, bombones, chocolates y demás y, bueno, una pequeña decoración como para que el enamorado o enamorada puede llevar, venir, comprarse el regalito y, bueno, llevárselo a su prometido, ¿no? Bueno, y aparte de esto, como siempre, la casa es mirinando todo tipo de ofertas, todo tipo de financiación, que siempre son importantísimas, como, por ejemplo, los descuentos también que realizan a través de Billetera Santa Fe. Exactamente, bueno, normalmente tenemos, en toda la semana tenemos diferentes descuentos y promociones con diferentes tarjetas y, bueno, todos los días pueden optar por lo que es la Billetera Santa Fe, que tiene el 30% de descuento, de reintegro, perdón, en todas las compras y, bueno, además también tenemos ofertas en verdulería, que armamos, la verdad, ahora armamos un lindo evento allá, está muy lindo, tenemos descuentos en carnicería, los fines de semana estamos armando lo que son bandejas de carne de novillo a un muy buen precio, así que también pueden venir y aprovechar. ¡Gracias!